¡Familia! Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer la zona arqueológica de Comalcalco en Tabasco, México, así como una hacienda cacautera, las cuales se encuentran a una hora aproximadamente de la ciudad de Villahermosa. Vamos a explorar la historia fascinante detrás de estas dos ubicaciones y descubrir algunos datos interesantes sobre el asentamiento maya de esta región y también sobre el cacao y el chocolate. Comenzamos con la zona arqueológica de Comalcalco. Esta antigua ciudad maya fue construida en el periodo clásico tardío y se cree que fue habitada desde alrededor del año 600 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, aunque su apogeo fue del 600 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo aproximadamente. Una característica muy importante y que convierta Comalcalco en un asentamiento único es que sus edificios están hechos de ladrillos de arcilla cruda en lugar de piedra tallada como en otras ciudades mayas. Los arqueólogos creen que los ladrillos fueron hechos por los propios mayas y algunos incluso tienen marcas de manos y dedos. Estos ladrillos eran hechos a base de arcilla que se encontraba en la región mezclada con conchas y piedras y los moldeaban para darles la forma de ladrillo y después los exponían al sol para que se secasen. Pero una gran desventaja de este material de construcción es que es más fácil de desgastar y erosionar debido a la acción del clima y a la humedad de la región. Sin embargo, algunos de los edificios que aquí podemos encontrar llevan erguidos por más de mil años. Además, Comalcalco es el único sitio arqueológico maya donde se producía el cacao, lo que sugiere que el área era un importante centro de producción de chocolate en la antigüedad. Las pirámides de Comalcalco fueron construidas en diferentes etapas a lo largo de los siglos, por eso se pueden ver diferencias arquitectónicas entre ellas. Los edificios que conforman este asentamiento maya son la Gran Acrópolis. Es la estructura más grande y compleja de la zona arqueológica, compuesta por varias plataformas y edificios construidos en diferentes épocas. La Gran Acrópolis cuenta con tres pirámides principales y numerosos edificios menores. La Pirámide de la Estela. Esta pirámide destaca por tener una gran estela de piedra en su cima, la cual está tallada con imágenes y glifos mayas. La Pirámide de los Murciélagos. Es una pirámide más pequeña que cuenta con una serie de habitaciones subterráneas que se cree que fueron utilizadas para rituales funerarios y ceremoniales. La Pirámide de las Inscripciones. Es otra estructura piramidal que destaca por tener inscripciones y glifos tallados en sus muros, que se cree que narran la historia de la ciudad de Comalcalco. Y el Palacio. Es una estructura rectangular que cuenta con varias habitaciones y patios, y que se cree que fue utilizada como residencia para los gobernantes de Comalcalco. También se encuentra una explanada en la cual se especula que es posible que se llevaran a cabo ceremonias religiosas y políticas, como ofrendas y sacrificios a los dioses, actos de investidura de líderes y gobernantes y otros eventos importantes para la comunidad. Además, la explanada también podría haber sido utilizada para actividades cotidianas como mercados y festivales, así como para actividades deportivas y recreativas. Aunque no hay evidencia directa de que se haya practicado el juego de la pelota en Comalcalco, es posible que se haya llevado a cabo otro tipo de deportes o actividades lúdicas en esta área. Y justo aquí en la entrada podemos ver hay un museo arqueológico que es el museo del sitio. En este museo podemos encontrar todos los vestigios y objetos mayas que fueron recuperados en este sitio arqueológico. Mi recomendación es que lo vean al salir de las pirámides, es decir, entren, vean la zona arqueológica, tomen un rato y al salir pasen al museo. En esta explanada se comerciaban muchos artículos y productos, pero resaltando principalmente el cacao, porque era el único lugar donde se producía como ya mencionamos antes. Y definitivamente era un producto muy demandado por los mayas debido a que era un deleite para ellos y también para nosotros. Y hablando de chocolate, ahora hablemos de la hacienda cacautera Jesús María. Esta hacienda data del siglo XVIII y fue fundada por los españoles. Fue una de las principales productoras de cacao y chocolate de la región y muchos de sus productos se exportaron a Europa. Actualmente se encuentra manejada por la cuarta generación de la misma familia de los fundadores. El recorrido por la hacienda consta de una caminata por las plantaciones de cacao, una degustación de la pulpa del cacao, por cierto, ahí mismo te quiebran el cacao verde para que lo degustes fresco y te dejan llevarte lo que sobre. Y visitar la fábrica donde verás todo el proceso de convertir el cacao en un delicioso chocolate para uso comercial. Saliendo de la fábrica, darás un paseo por el jardín, el cual cuenta con una extensa variedad de plantas, para después entrar directamente en una choza donde vivían los indígenas chontales. Saliendo de ahí, se ve el contraste al visitar la casa de los patrones. En ambas viviendas todavía se puede ver claramente cómo vivía la gente de décadas o siglos atrás. Después pasarás a una de las actividades más entretenidas de la visita, hacer tu propio chocolate, el cual te puedes llevar. Y para finalizar el recorrido te darán una muestra de los distintos chocolates que se producen en la hacienda. Y si tienes suerte, también te tocará una degustación de una deliciosa agua de chocolate sumamente refrescante. Todo esto acompañado de un guía certificado que te irá explicando todo lo que necesitas saber al respecto y resolviendo cualquier duda que te pueda surgir. Los costos son de $500 pesos si van de una a dos personas, y en caso de ser más, el costo es de $150 pesos por persona. De todos modos, les dejaremos la página oficial de la hacienda en la descripción del video para que ustedes mismos puedan ver los paquetes que ofrecen, precios, etc. Cabe mencionar que hay varias haciendas cacauteras en Comalcalco. Sin embargo, esta hacienda ha destacado turísticamente hablando en los últimos años, debido a que han trabajado y desarrollado mucho su parte turística con estos recorridos, con las degustaciones, con el hecho de que puedes preparar tu propio chocolate, con el restaurancito que tienen aquí mismo con comida típica, y también con señalamientos a lo largo de la carretera para que puedas llegar sin ningún problema. Espero hayan disfrutado de este video y hayan aprendido algo nuevo. Si les gusto el video, no olviden darle un like y suscribirse para más contenido. Hasta la próxima.